¿Qué es la visión de la enfermera? ¿Qué es la visión de la enfermera? Quería que me lo dijerais ahora que levantarais la mano para que yo os ponga cara. ¿Quiénes estáis estudiando medicina? Muy bien. ¿Enfermería, grado de enfermería? No hay nadie al grado de enfermería. Vale, ¿farmacia? El otro grado era biotecnología, ¿no? De biotecnología. Algunos tenéis doble grado. ¿Y alguno que no ha levantado la mano? Habéis levantado la mano todos. Bueno, vale. Pues uno de los objetivos de compartir qué hace la enfermera con los pacientes crónicos y que además es uno de los objetivos que me han contado Gema y Juan que tenéis para este curso, es que conozcáis también la visión, la perspectiva de otros profesionales. Vais a conocer la perspectiva de la enfermera. ¿Qué aportamos las enfermeras en la atención a los pacientes crónicos? En este caso, los pacientes hipertensos y lo voy a ampliar a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Bueno, vamos a ver, además, como en la Comunidad de Madrid, yo trabajo en la Comunidad de Madrid y en todas las comunidades autónomas estamos desarrollando estrategias de atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Y os voy a contar por qué. En concreto, en Madrid estamos desarrollando la estrategia de atención a los pacientes crónicos. ¿Todos vivís en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues a lo largo de la vida es posible que vosotros, nosotros, desarrollemos alguna enfermedad crónica. Y tanto en los centros de salud como en los hospitales como en las residencias de personas mayores tendrán que abordar los médicos, los farmacéuticos, las enfermeras, nuestros problemas de salud y nuestra pérdida de autonomía y nuestro aumento de la fragilidad y vulnerabilidad. Por eso en las estrategias de crónicos hablamos de nuevos roles de los profesionales. Más que nuevos roles, realmente son cosas que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero como ha cambiado el entorno, lo veremos ahora, pues tenemos que reajustar al nuevo entorno que tenemos lo que hacemos los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los fisioterapeutas. Bueno, os voy a contar los nuevos roles de enfermería. ¿Y qué vamos a ver? Quiero contaros, sobre todo porque es importante que sepamos por qué y para qué hacemos las cosas. En primer lugar, os voy a contar por qué y para qué los nuevos roles de enfermería en la atención a los pacientes crónicos. Después vamos a entrar en un rol específico, no sé si lo conocéis. ¿Conocéis el rol de enfermera gestora de casos? ¿Habéis oído hablar de la enfermera gestora de casos? ¿Os suena de las experiencias que han hecho en otros países como en Estados Unidos, Australia, Canadá? Es la primera vez que oís este término, gestión de casos. Bueno, pues me alegro que lo oiváis por primera vez porque ya veréis que a lo largo de vuestra vida profesional lo vais a oír mucho, muchísimo. Por las características de nuestros pacientes. Después, vamos, después de hablar de la gestión de casos, vamos a ver el rol fundamental de la enfermera. Sobre todo la enfermera que trabaja en los centros de salud, la enfermera de atención primaria. ¿Qué es el rol de enfermera entrenadora para el autocuidado? ¿Os suena esto de autocuidado? Si hubiera alguna enfermera, seguro que me lo respondería. ¿A qué os suena autocuidado? Ser capaz de cuidarse a uno mismo. ¿Y para qué crees que es importante cuidarse a uno mismo? Pues para mantener la salud y para... Sí, sí, estupendo. Para mantener la salud, la vida y el bienestar. Eso no lo digo yo, lo dice una autora muy importante que os pondré, que las enfermeras la conocemos muy bien. Y bueno, para terminar, quiero reflexionar con vosotros sobre algunos aspectos de lo que es la atención a los pacientes hipertensos, a los pacientes con enfermedades crónicas o a los pacientes que han desarrollado enfermedad cardiovascular. Bueno, voy a empezar contándoos una historia, porque os voy a contar el por qué y para qué de lo que hacemos las enfermeras. Y me gusta ilustrarlo con esta historia. Mirad, dicen que en una comarca había un pescador, que es ese que va a salir aquí, ese pescador, era un pescador muy reconocido, muy afamado en esa comarca, porque era capaz de ponerse en el lugar exacto del río donde conseguía mayor pesca. Entonces era reconocido, era muy querido y era muy respetado por esta capacidad que tenía de saber el lugar exacto para coger la mejor pesca. Pero ¿sabéis lo que le pasó a este pescador con el paso del tiempo? Pues con el paso del tiempo el curso del río cambió. Y lo que le pasó es que no supo adaptarse al cambio del curso del río. Y él siguió poniéndose en el mismo lugar en el que se ponía siempre. Y dicen que en esa comarca, ese pescador tan afamado dejó de pescar. Bueno, os pongo esto por una razón. Os voy a explicar el por qué y para qué de nuestra contribución como enfermeras en la atención a los pacientes crónicos. El curso del río ha cambiado. En la situación, en el entorno sociocultural, las poblaciones que tenemos ahora, cómo son nuestros pacientes, cómo es la sociedad en su conjunto, ha cambiado muchísimo. Y los profesionales sociosanitarios tenemos que adaptarnos, transformarnos a esas necesidades de nuestros pacientes y nuestro entorno. ¿Y sabéis cuál es la necesidad? ¿Por qué ha cambiado mucho el curso del río? Pues ha cambiado mucho el curso del río porque el precio que tenemos que pagar para tener una esperanza de vida muy grande, ahora vivimos nuestros abuelos, mis abuelos se murieron con 70 años y yo ya les consideraba muy mayores y muy viejecitos. En cambio, ves ahora a una persona de 70 años y dices, bueno, está todavía en la tercera edad, pero le queda la cuarta y la quinta edad. Entonces, el precio que pagamos por tener enfermedades, por vivir más años, es tener enfermedades crónicas. No solo una, empezamos teniendo hipertensión, le sumamos un factor de riesgo como el sobrepeso o la obesidad, llevamos una vida sedentaria, fumamos mucho, a la hipertensión se añade que tenemos una diabetes, pasado 10 años tenemos el primer evento cardiovascular y nos da un infarto, el corazón va dejando de funcionar y va siendo insuficiente, tenemos una insuficiencia cardíaca y al final terminamos siendo muy mayores, terminamos siendo frágiles, vulnerables, incluso dependientes, porque tenemos muchas enfermedades crónicas. Por este precio de vivir muchos años, que es la enfermedad crónica, ya no tenemos tantas enfermedades infecciosas, la tecnología, el progreso, ha hecho que estén más o menos superadas. Ahora lo que tenemos son personas que viven muchos años y que tienen una, dos, tres enfermedades crónicas. Entonces, esto hace que seamos hábiles, que no seamos como ese pescador que se quedó en el mismo lugar, nuestro río ha cambiado, tenemos que adaptarnos. Por eso, los profesionales sanitarios, vosotros ahora sois estudiantes, pero en vuestra vida como profesionales, vais a tener que cambiar, avanzar, mejorar y transformaros para dar respuesta a vuestros pacientes y a vuestros ciudadanos. Bueno, os cuento esto en el por qué y para qué. En definitiva, lo tenemos que mirar con los ojos de nuestros pacientes. El para qué de un rol de enfermera en este caso, como es la gestión de casos, o enfermera entrenadora para el autocuidado, tiene que ver con que nuestros pacientes tienen unas necesidades. Y sobre todo, nuestros pacientes necesitan de la enfermera, bueno, ¿qué creéis que necesita de la enfermera un paciente? Me gustaría, vamos a hacer una rueda, quiero que participéis todos. Me digáis una palabra, ¿qué hace una enfermera, qué aporta una enfermera a un ciudadano o a un paciente? Cuidado primario, cercano, apoyo, atención, estabilidad. ¿Qué hace una enfermera? ¿Tú qué crees que hace una enfermera? Pues mayor empatía. No te he oído bien, pero... ¿Empatía? ¿Has dicho empatía? Sí. Cariño. Cariño. Más cercanía. Más cercanía. Educación. Educación. Es que no eres alumna, eres profesora. Bueno, veo que le dais un valor importante al apoyo emocional. Pues sí, los pacientes necesitan mucho apoyo emocional, porque ya lo veremos, la enfermera entrenadora, nos ha dicho Fernando, tienen que hacer cambios en su vida. Si una persona tiene mucho peso y tiene que bajar, no es nada fácil. Si una persona tiene que dejar de fumar, no es nada fácil. Si una persona tiene que empezar a comer sin sal, no es nada fácil. Ahí estamos para dar apoyo. Me alegro que hayáis puesto en valor el papel emocional, el apoyo emocional que damos las enfermeras. Bueno, tenemos que mirar por los ojos de nuestros pacientes, ¿no? Porque el para qué tiene que ver con cumplir esas necesidades, esas expectativas. Bueno, vamos a ver este rol. El de enfermera gestora de casos. Si no habéis oído hablar de la gestión de casos, me alegro, porque vais a aprender algo, que es un modelo de provisión de cuidados, que lo puede realizar la enfermera, lo puede realizar el trabajador social, lo puede realizar el médico de familia, o lo podemos realizar en equipo, como un equipo multidisciplinar, que nos ocupamos de los pacientes que tenemos, ¿vale? Hay muchas modalidades de gestión de casos. Queríamos compartir con vosotros esto, porque es algo que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, pero que en otras comunidades ya nos llevan la avanzadilla. Por ejemplo, en Andalucía ya hay enfermeras gestoras de casos, en el País Vasco, en Cataluña, que lo vamos a implantar en breve. Bueno, vamos a centrarnos. ¿Dónde ponemos el objetivo? En la gestión de casos ponemos el objetivo en esas personas, bueno, estos son unos pacientes reales que nos han cedido la foto, y esa es una foto real de una enfermera, es una enfermera de un equipo de soporte, que además el año pasado le dieron la medalla de plata en la Comunidad de Madrid. A mí me gusta enseñar fotos de personas trabajando, foto real y enfermera real. ¿Qué hacemos las enfermeras en la gestión de casos? Pues lo que hacemos es prestar servicios coordinados, con garantías de seguridad y de continuidad, a las personas como esos dos viejecillos ahí, que tienen necesidades mixtas y complejas. Y ponemos ahí mixtas y complejas, os lo he puesto en grande, porque este tipo de personas, cuando sus enfermeras... Imaginaros la persona que os ha dicho, Fernando. Uno empieza joven, con 40 años, debutando con una hipertensión. La hipertensión, que es un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular, si no te la cuidas, es posible que a los 55-60 tengas tu primer episodio cardiovascular, un infarto. Con el paso del tiempo, y eso añadido con otros factores de riesgo, puede que el corazón ya vaya siendo insuficiente, y empieces con una insuficiencia cardíaca que va avanzando. Y eso unido a la edad, muchas veces estas personas tienen también diabetes, a veces tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen varias enfermedades, a veces terminan teniendo, por los factores de riesgo y por el avance de la enfermedad cardiovascular, dañado el riñón, pues con todas estas enfermedades o condiciones crónicas, unido a que son mayores, pues al final terminan teniendo unas necesidades mixtas, y complejas, mixtas, porque muchas veces, ¿veis a esa pareja? No todo el mundo tiene una vivienda adecuada, yo como enfermera he ido a curar úlceras por presión en domicilios, que yo no podía entrar entre la cama y la pared, era así de pequeña la habitación, que casi tenía que saltar por encima de la cama para poder moverme, hay muchas personas, los que sois enfermeros y habéis trabajado, sabéis que hay muchas personas que viven en unas condiciones, pues las que tienen, ¿no? Que tienen pocos recursos económicos, a veces viven solos, la familia está muy lejos, no tienen un cuidador, se han quedado viudos, tienen una pensión no contributiva, yo he visto casos, pues realmente serios, donde suelen tener, no todo el mundo tiene posibilidades para poder cuidarse bien, como decía la compañera, suelen tener necesidades mixtas, sociales y sanitarias, y complejas, porque unidas todas esas condiciones de salud, pues hacen que esto se haga bastante más complicado. La pregunta sería, ¿somos capaces de dar respuesta? Por ejemplo, vosotras estudiantes de medicina, ¿tendríamos que ir pensando en cómo dar respuesta? Los que estáis estudiando farmacia, ¿cómo damos respuesta a la adherencia terapéutica de estas personas que sabemos que muchas veces no es adecuada, ¿no? No hay estudiantes de fisioterapia, pero si tuviéramos un fisioterapeuta, estas personas mayores, al final, terminan teniendo déficit funcionales y dificultades para hacer las actividades de la vida diaria, a veces tienen dificultades para abrir las pastillas y los blisters de las pastillas, ¿no? Bueno, pues para dar respuesta a estas personas, los que trabajamos, todos los que estamos aquí, que vamos a ser profesionales sociosanitarios, tenemos que construir este espacio que tenéis aquí, ¿no? A mí este cuadro me gusta mucho, no sé si se ve, aquí hay personas, aquí abajo, ¿no? Y aquí podemos decir que está la atención especializada y aquí está la atención primaria, o aquí podemos decir que están los servicios sociales y aquí los servicios sanitarios. Estas personas, cuando ya son mayores, tienen muchas enfermedades crónicas, avanzadas, necesitan que articulemos esto. Y por eso surge el modelo de gestión de casos, que surge en Estados Unidos, para dar respuesta a estas personas con necesidades mixtas, complejas, que tienen mucha edad y tienen muchas enfermedades crónicas, que hacen que pierdan la funcionalidad y que terminan siendo frágiles y dependientes. ¿Habéis tenido algún abuelo o alguna abuela así? ¿Alguien ha tenido algún familiar cercano que está ya frágil, mayor y malito? ¿Sí? ¿Habéis vivido situaciones de este tipo, más o menos? Pocas, es que sois jóvenes todavía, pero ya veréis que os tocará vivirlas. Esto forma parte de la vida. Mirad, además de este tipo de pacientes, a veces, pensad en experiencias vuestras. Muchas veces, cuando vamos de la atención primaria al hospital, por dificultades en la coordinación, obligamos a los pacientes a dar, y a sus familias, a dar estos saltos. El modelo de gestión de casos, que normalmente en todos los países lo lideran las enfermeras con un equipo de profesionales, lo que hacen es que intentamos que no haya omisión en los cuidados, porque lo tenía que haber hecho el hospital, lo tenía que haber hecho en el centro de salud. A veces, ni unos ni otros. Es peor a veces. A veces hay duplicidad. Le pedimos una analítica en el hospital y llega primaria y se la volvemos a pedir, o al revés. O a veces hay contradicción. Se le pauta unos apósitos para las úlceras por presión en el hospital y llegamos a primaria y le ponemos otros, o al revés. Entonces, bueno, la atención de estos pacientes tiene que estar coordinada. Por eso es importante la gestión de casos. Y mirad, muchas veces hacemos que los pacientes pasen por puentes así. ¿Veis este puente con todas esas piedras separadas? Bueno, esto no debe ser así. Solemos tener dificultades de coordinación en las zonas fronterizas, entre el paso de atención primaria al hospital, del hospital a la primaria, el paso del hospital a una residencia de personas mayores, la vuelta al domicilio y necesita servicios sociales. Y en las zonas de confluencia a veces tenemos dificultades. Y además, nos podríamos hacer la pregunta ¿cuándo un cuidado deja de ser sanitario para ser social o al revés? Porque estas personas tienen necesidades mixtas y complejas. Todo esto, aunque sea un poco largo, es para contaros por qué la enfermera trabaja en la gestión de casos. Al final, estas dificultades de coordinación pueden tener muchas causas. A veces son estructurales, organizativas, nos da igual. Lo que nos importa es lo que producen. Porque lo que producen son estos pérdidas de calidad, producen más costes, producen un uso ineficiente de los recursos. Y si no damos respuestas a los pacientes, pues al final los pacientes se hacen hiperdemandantes. Vienen mucho a las consultas de atención primaria. ¿Verdad, Fernando? Que esto nos pasa muchas veces. Que vienen muchas veces a los centros de salud. Y al final, para esas personas que están ahí, son personas con necesidades. Ellos no distinguen si esto es de servicios sociales del ayuntamiento, si esto es del hospital o del centro de salud. Tenemos que dar atención coordinada. Es muy bonita la iniciativa de este curso. Porque lo que pretende es que conozcáis qué hacen otros profesionales de la rama biosanitaria. Al final, estos pacientes, estos clientes, los ciudadanos, nuestros clientes, nuestros pacientes, tenemos que responder todos juntos, de manera coordinada, a sus necesidades. Y por eso surge el modelo de gestión de casos. Porque tenemos que interrelacionar, hacer interdependientes las actuaciones de todos los profesionales del farmacéutico, de la oficina de farmacia, de la farmacia del barrio, del fisioterapeuta de atención primaria al hospital, del médico de familia, del especialista de referencia, de la enfermera del hospital, de la enfermera de atención primaria. Y el puente tiene que ser así. Lo tenemos que construir. El modelo de gestión de casos, lo que hace es construir este puente así. Estas necesidades mixtas y complejas, que los profesionales estemos coordinados para dar la atención que necesita esa persona, ese caso. Por eso se habla de gestión de casos. Volvemos a la persona, a esos pacientes reales que tenemos. Cuando las enfermeras trabajamos en gestión de casos, lo que hacemos es garantizar la continuidad de la atención, queremos también evitar desajustes, recurrir a todo lo que tengamos para prestar los cuidados, queremos que la persona tenga el máximo bienestar, la máxima autonomía, la máxima calidad de vida, queremos que permanezca en su domicilio, en su residencia habitual. Esto es muy importante. Este es uno de los objetivos más importantes de la gestión de casos. Que las personas permanezcan en su domicilio el mayor tiempo posible. Y queremos dar una atención integral. ¿Qué es eso de atención integral? ¿A qué os suena? Esto lo vais a oír mucho a lo largo de vuestro grado. ¿A qué os suena atención integral? Lo de los aspectos. ¿Y los aspectos cuáles serían? Vamos a intentar decirlos. Pues aspectos sociales, los médicos. Muy bien, vas muy bien. Otro más que lo habéis dicho. Habéis dicho social, lo biológico puramente, la funcionalidad del cuerpo, la biología. Una cosa que habéis dicho al principio. Lo emocional y espiritual, que van juntos. No nos olvidemos de la dimensión espiritual. La social. Y bueno, ahí están todas más o menos. ¿Vale? Importante eso. Damos la atención en todas las esferas de las personas. Porque la persona no es un corazón, la hipertensión. Es una persona con hipertensión que vive en un domicilio determinado, que tiene dificultades para comer, que tiene pocos recursos económicos, que no puede hacer ejercicio. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, a propósito de la dimensión integral, mirad, los pacientes que vemos en los centros de salud, tanto los que ve Fernando como médico de familia, como los que podamos ver las enfermeras, son estos. Estas son las circunstancias personales que tienen las personas. Suelen tener estados de salud deteriorados. Junto con la hipertensión, a veces tienen índices de masa corporal bajos, los muy mayores, o sobrepeso y obesidad, los que están en la edad media. A veces se unen con la enfermedad cardiovascular incontinencia, a veces tienen dolor, son mayores, empiezan a tener déficits visuales, sienten tristeza, soledad, porque viven solos. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando actuamos. Pero también les pasa a todas estas cosas que os he puesto aquí. Muchos tienen dificultades económicas, problemas con la vivienda, conflictividad, su familia vive lejos, a veces hay sospecha de malos tratos, les faltan prestaciones, hay situaciones de estrés familiar. No solo es un paciente con hipertensión o insuficiencia cardíaca, es un paciente que le pasa todas estas cosas. Es que además hay que tener en cuenta no solo sus circunstancias familiares, la sociedad, el río que os ponía al principio, hay que adaptarse. Nuestra sociedad ha cambiado mucho, las familias cada vez son más pequeñas, las mujeres cada vez trabajamos más, es una sociedad de avances tecnológicos, hay más cronicidad, hay cuidadores formales no profesionales, cada vez contratamos a personas que a veces no están cualificadas para hacer de cuidadores, hay mayor dispensión de las familias, hay menos apoyo vecinal, familiar. Hace 50 años esto era distinto. Ahora nuestro mundo ha cambiado, las circunstancias, esto hay que tenerlo en cuenta. Tratamos a un paciente con hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, pero que vive en esta sociedad que estoy describiendo aquí. Y más cositas. Y además, bueno, la gestión de casos, os he puesto esta definición porque para mí es una definición que me gusta. La gestión de casos es un proceso de colaboración interdisciplinario. Aunque lo lidere un profesional, que puede ser la enfermera, el trabajador social, el médico de familia, lo que queremos es que sea un proceso interdisciplinario, porque varios agentes sociosanitarios intervenimos sobre el paciente para dar una atención coordinada, haciendo un uso eficiente de los recursos, intentando dar respuesta a la persona que tiene esas necesidades mixtas y complejas. Quedaros con la palabra. Cuando hablamos de gestión de casos, hablamos de dar respuesta a esas personas. Y al final, bueno, quería compartir con vosotros en la Comunidad de Madrid, ahora tenemos tres estrategias. En concreto, quiero señalar la estrategia de atención a los pacientes con enfermedades crónicas y la estrategia de calidad de los cuidados. Muy centrada una estrategia para mejorar la calidad de los cuidados que dan las enfermeras en los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Estas estrategias confluyen y así tiene que ser para dar esa atención coordinada e integrada. En la estrategia de calidad de los cuidados, que es una estrategia de las enfermeras, tenemos un subcamino que lo dedicamos a enfermería y cronicidad. Por eso estamos definiendo el rol de enfermera gestora de casos, el rol de enfermera entrenadora para el autocuidado. ¿Conocéis? ¿Habéis oído hablar de la pirámide de Kaiser? ¿De Kaiser Permanente? ¿Habéis oído hablar? ¿No suena? Bueno, yo os cuento. Este es un modelo de prestación de cuidados de Estados Unidos y lo que nos dice es que los pacientes se comportan de la siguiente manera. Aquí debajo de esta pirámide, esta es la pirámide de Kaiser Permanente transformada en la Comunidad de Madrid. Bueno, aquí debajo estarían los pacientes sanos. Podríamos considerar todavía al paciente tipo solo que tiene hipertensión, una hipertensión ligera que estaría aquí, ¿vale? Entendiendo la hipertensión como una condición para posibilitar otras enfermedades crónicas, como que tenga ya un episodio o un evento cardiovascular. Aquí estarían los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, los pacientes con diabetes, un paciente con EPOC, un paciente con insuficiencia cardíaca. En este estadio estarían pacientes ya con dos o más condiciones crónicas que ya necesitan de cuidados profesionales, o sea, su cronicidad avanzado. Y aquí estarían los que os acabo de contar, los de la gestión de casos, pacientes que ya son de alto riesgo, frágiles, vulnerables, que necesitan un alto nivel de intervención. Ya han progresado tanto en esta pirámide que tenemos que hacer una intervención intensiva. Bueno, ¿qué hacemos los profesionales sanitarios? ¿Veis los tres semáforos? Pues lo que hacemos los profesionales sanitarios es dar respuesta. Cuando tienen un riesgo bajo, sobre todo, damos apoyo educativo. Os voy a hablar dentro de un ratito de la enfermera entrenadora para el autocuidado. Cuando están en el riesgo medio, lo que hacemos es dar ya apoyo para la autogestión de sus enfermedades crónicas. Y cuando estamos aquí, damos gestión integral del caso. Por eso yo os he hablado, porque la contribución fundamental de las enfermeras es en el apoyo educativo a lo largo de toda la vida del paciente y cuando llega al final de la vida en la gestión del caso. Lo que queremos, y Fernando nos lo ha contado al principio, trabajar mucho aquí para que la luz no pase a ser amarilla y no pase a ser roja. Si entrenamos bien a los pacientes y les ayudamos a cuidarse bien, pues haremos que no avancen sus enfermedades crónicas. Ese es el objetivo que tenemos. Y en la gestión de caso, que ya se han puesto en rojo, pues es muy importante que hagamos una atención integrada, un plan de cuidados integrado, que esté integrado el plan asistencial del médico, de la enfermera, del fisioterapeuta, en coordinación con el farmacéutico, en coordinación con el especialista de referencia del hospital, en coordinación con la enfermera de enlace, que si el paciente ingresa le demos el alta con todos los profesionales informados, llamando por teléfono al paciente para hacer seguimiento una vez que se le ha dado el alta. Y sobre todo, que entre visita a visita al centro de salud le hagamos seguimiento telefónico, porque son pacientes que son inestables. Yo lo que llamo tener al paciente en el radar, que entre visita y visita, la enfermera contacte con el paciente para ver cómo está y cómo se encuentra. Y fijaros, a mí me gusta representar la enfermedad crónica, estamos hablando de cronicidad. A lo largo de este curso vas a hablar de personas con hipertensión, personas con diabetes. Al final, estas enfermedades crónicas lo que hacen es que sea una escalera hacia arriba. Una vez que ya uno tiene una diabetes, ya no se quita la diabetes de encima, ya es para toda la vida. Lo importante, en esta escalera, que ya no sube, o sea, que ya no puedes bajar, que va a ir a peor normalmente, lo importante es que no vaya más, que nos mantengamos el mayor tiempo posible en un escalón más bajo de esta escalera. Y ahí la enfermera, el médico, el fisioterapeuta, el farmacéutico, tenemos muchas cosas que hacer. Para mí, los pacientes frágiles, complejos, con enfermedades crónicas avanzadas, son ya pacientes como este barco que tenéis ahí. Son tan frágiles que es como un barco de papel dentro del mar, dentro del agua. Los profesionales sanitarios, la enfermera, cuando hace la gestión de casos, es como un paraguas que protege para que esa fragilidad o esa vulnerabilidad que tienen los pacientes esté lo más sostenida posible en el tiempo. Por eso, en la Comunidad de Madrid estamos definiendo el rol de enfermera gestora de casos, para ayudar a las enfermeras de atención primaria a ejercer muy bien este rol con los pacientes que tienen. Hemos preguntado a los profesionales qué opinan de este rol y también lo que hemos hecho ha sido preguntarles a los pacientes con investigación cualitativa, con entrevistas. Las enfermeras asistenciales que estaban en el grupo han explorado las necesidades y expectativas que tienen estos pacientes. Hemos mirado por los ojos de los pacientes para dar una atención de calidad. Este es el grupo de trabajo, Juan Antonio y Damaso, que son profesores del grado de enfermería, están en este grupo de trabajo, ha sido un grupo muy rico. Yo quiero darles las gracias porque hemos trabajado mucho a lo largo de este año pasado y además las cosas las hacen las personas. Hemos clasificado estas necesidades y expectativas de los pacientes con una técnica creativa que se llama hacer un mapa de empatía. Y más que veáis el mapa que no se ve, bueno, esto es una foto de los ejercicios del mapa de empatía que hicimos en el suelo para ver qué necesitaban los pacientes. Y me alegro en la rueda inicial lo que habéis dicho porque ¿sabéis qué necesitan estos pacientes? Estos pacientes necesitan una respuesta rápida, efectiva, necesitan dedicación, tiempo, humanización, cercanía, trato. Una cosa muy importante es quieren saber a quién llamar. Por eso es importante que tengan una enfermera gestora de casos. Y quieren también información precisa y adaptada, una comunicación afectiva, quieren estar en su domicilio. Estas son cosas importantes que hay que conocer de lo que quieren los pacientes. Bueno, esto no tiene mayor interés, salvo que queráis conocer cómo lo hemos hecho, que hemos intentado definir la enfermera gestora de casos y qué tiene que hacer con una técnica de planificación de escenarios. Y lo que hemos hecho ha sido definir todo eso, la misión, la visión, a quién tiene que llegar la enfermera gestora de casos, cómo va a ser la duración, la intensidad de los cuidados, la disponibilidad, el modelo organizativo, bueno, estas cositas. Y ya tenemos casi terminado el modelo de enfermera gestora de casos. Si queréis verlo en breve, cuando esté terminado, lo publicaremos y tendréis acceso a ello. Supongo que lo publicaremos en internet. Si no, como tenéis contactos conocidos, nos lo pedís y os lo hacemos llegar, porque es interesante. Lo importante es que la enfermera gestora de casos tiene que garantizar esas cosas que tenéis ahí. Pues hay que garantizar que tenga un plan integrado el paciente, que monitoricemos y que le sigamos entre visita y visita, que hagamos la planificación en alta, que velemos por sus derechos y que gestionemos los recursos que están disponibles para el paciente. Esto es importante. El gestor de casos hace una función de garante, por así decir. Y bueno, hoy día dirigido a lo que hemos visto, pacientes que están mucho tiempo ingresados, pacientes que tienen múltiples reingresos. En general coinciden con pacientes muy mayores, con muchas enfermedades crónicas cardiovasculares. La hipertensión va llegando a enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, visitan muchas urgencias, necesitamos intervenir muchos profesionales sobre ellos, tienen dificultades de acceso al sistema sanitario, tienen mucho riesgo por sus patologías y también tienen mucho riesgo por la situación social o familiar que viven y tienen. No hay enfermeros aquí. En enfermería hablamos de la gestión de cuidados. Todos los pacientes necesitan un plan de cuidados, que las enfermeras gestionemos sus cuidados. No todos los pacientes necesitan un gestor de casos. Y bueno, al final lo que hacemos, el gestor de casos garantiza todas estas cosas. Hace rol de educadora y necesita competencias avanzadas. ¿Habéis oído el término competencias avanzadas? ¿Os suena? Bueno, pues en principio, durante el grado tenemos las competencias necesarias para ejercer nuestra profesión y cuando ejercemos roles tan específicos como la gestión de casos, pues hay que profundizar la formación recibida mediante normalmente cursos posgrado para enfianzar competencias. Por ejemplo, estos pacientes a nivel de tecnología del cuidado, pues necesitan a veces técnicas y procedimientos muy específicos. Hace falta conocer cómo se hace la gestión del caso, más habilidades en gestión, en metodología de la calidad, gestión de recursos, gestión de cuidados. Bueno, importante seguir todos los pasos del proceso del método científico aplicado. Bueno, quería comentaros que la gestión de casos tiene evidencia ya. Hay un estudio de Morales Asencio que publica que la enfermera gestora de casos de Andalucía resulta ser un modelo de prestación de cuidados efectivo porque consigue una serie de cosas. Consigue detectar poblaciones vulnerables, consigue participación multiprofesional, consigue favorecer la intervención de todos los profesionales que intervienen sobre el paciente, consigue disminuir la hiperfecuentación, sobre todo de las personas cuidadoras, mejora la sobrecarga y mejora la satisfacción tanto del paciente como de sus personas cuidadoras. Esto es importante. Para que os quedéis con una imagen, si alguna vez ejercéis como gestores de casos, que podéis ser los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, sois quien va ahí delante en la trainera ayudando a un equipo multiprofesional a dar los cuidados que necesita el paciente. Yo, para terminar con la gestión de casos, es como un reloj. Todas las ruedas, todas las piezas son importantes. Si quitáis sobre los pacientes fágiles, tienen que actuar diferentes agentes, diferentes recursos y diferentes procesos asistenciales. Esto hay que integrarlos, como las piezas de un reloj. Al final, para resumir, lo que perseguimos es que el paciente no esté institucionalizado, que esté en su domicilio, que la persona permanezca en su contexto. Y bueno, vamos a ver brevemente qué es esto de entrenar en el autocuidado. Mirad, entrenar en el autocuidado es promover la salud de las personas. Promover la salud de las personas es que tengan el máximo potencial. ¿Os acordáis de la pirámide de Kaiser? Queremos que las personas no enfermen, que no vayan adelante en esa escalera de su vida. Entonces, es a lo largo de toda la vida, preguntaba antes Juan, ¿a los niños también? Por supuesto. Es que trabajar la cronicidad se empieza desde que uno se dice que deberíamos trabajar. Una población preferente serían los menores de 14 años, porque es ahí cuando adquirimos los hábitos. Y una población preferente para trabajar el autocuidado, los mayores de 50, porque queremos un envejecimiento saludable. ¿Veis? A lo largo de la vida de todas las personas. Importante, cuando trabajamos la promoción de la salud, el autocuidado, hay que hacerlo en el entorno. Porque si Fernando y yo en la consulta de atención primaria le decimos a una persona que no coma sal, eso no es así de sencillo. Tendremos que valorar quién es el que cocina en su casa. Si es que come en el trabajo, come en una cafetería, en un bar todos los días. Hay que abordar esto en el entorno en el que vive, porque si no, no va a dejar de conversar, porque hay que ver qué dificultades tiene y qué barreras. Quedaros con esta frase. Intentamos ganar salud en las personas. Esto es entrenar para el autocuidado. Y hay tres conceptos fundamentales. Trabajamos con poblaciones, personas sanas para tener poblaciones sanas. Esto es lo que hace la enfermera. Con enfoque positivo. Siempre pensamos que hay que trabajar las áreas de mejora, lo que no hacen los pacientes. Pues ya os digo que deberíamos trabajar con lo que está ahí, con los factores facilitadores, protectores y las fortalezas y capacidades. No solo en negativo. Hay que trabajar con la autoeficacia, que decía Bandura, en los modelos de aprendizaje. Y una atención integral. Trabajamos lo físico, lo social, lo emocional, lo espiritual, porque las personas no son trocitos. Nuestro cuerpo no va por otro lado que nuestras emociones. Va juntito. Bueno, como no hay enfermeros, ya os descubro, os iba a preguntar quién era esta señora. Esta señora es Dorotea Oren. Para los enfermeros es muy importante. Porque habla de la teoría del autocuidado. Estamos hablando de que vamos a entrenar para que las personas tengan hábitos de vida saludables. ¿Y qué decía Dorotea Oren? Pues decía que el autocuidado es una actividad aprendida. Es decir, que podemos enseñar a que las personas se cuiden. Decía también que ejercemos sobre nosotros mismas. También se ejerce sobre los demás. Porque a veces es decir no cuando me ofrecen un cigarrillo. Que lo pone también Dorotea Oren. Y fijaros qué bonito. Para el desarrollo y el funcionamiento de la vida, la salud y el bienestar. Me encanta. Lo decía la compañera. Vida, salud y el bienestar. Esto es lo que hacemos las enfermeras. Las enfermeras ayudamos a las personas a cuidarse. Para mantener la vida, la salud y el bienestar. Fijaros qué misión. Bueno, esta es la misión de todos los profesionales sociosanitarios. Dorotea Oren nos hablaba de requisitos de autocuidado. Nos decía, unos son universales. Tenemos que saber cómo comer, cómo descansar, cómo dormir bien. Unos del desarrollo. No es lo mismo cuidarse con 70 años que en la menopausia. Que cuando uno está en la maternidad o en el embarazo. Y cuando se nos desvía la salud. Desde que ya somos hipertensos ya se nos ha desviado la salud. Y hay que integrarlos. Porque hay que seguir cuidándose. Estos tres conceptos son importantes. Bueno, voy a pasar estas. Porque esta es la teoría del déficit. Como no hay enfermeros no me voy a detener mucho de lo que decía Dorotea Oren. Quedaros con que Dorotea Oren decía que todos los que estamos aquí somos agentes de salud. Agentes para el autocuidado. Un farmacéutico, un fisioterapeuta, un médico, una enfermera. Somos agentes para el autocuidado. Y este es el modelo de atención a los pacientes crónicos. Lo que quería explicaros aquí es que hay interacción a los pacientes con nosotros. Pero todo lo que veis ahí fuera es lo que viven todos los días. Y esto casi tiene más peso que la interacción médico-enfermera, perdón, enfermera-usuario-ciudadano-médico-ciudadano. Pero sí que es verdad que aquí es donde se produce el cambio de conducta y comportamiento. Y en función de cómo sea la relación que tengan con nosotros, eso va a ser mejor o peor. O sea que es muy importante la confianza, la cercanía que establezcamos con los ciudadanos para que les ayudemos a hacer esos cambios en la conducta. Si esta señora tiene una hipertensión, tenemos que ayudarle a dos cosas. Ayudar a que sepa lo que le pasa. Si piensa que tener hipertensión no es importante, que da igual, como no se siente enferma y no hace nada para cuidarse, dentro de unos años tendrá una enfermedad cardiovascular. Tenemos que ayudarle a eso. Tenemos que ayudarle también a que sepa elaborar el plan de actuación. Esto. Son las dos cosas que hacemos las enfermedades. Que asuma lo que le pasa y que gestione lo que le pasa. Y además tenemos que hacerlo, acordaros de este modelo, que se llama el modelo ABC. Depende de la experiencia que haya tenido otras veces esta persona, de su biografía y de las consecuencias que tenga, a si hará un cambio de conducta o no lo hará. Y además la biografía le va dejando huellas y el contexto también le deja huellas en lo que le pasa. Y cuando entrenamos para el autocuidado tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Y además tenemos que pensar que somos personas integrales y que todos tenemos una membrana selectivamente permeable. Y cuando la enfermera, el médico, el farmacéutico, educamos para el autocuidado, a veces nos hacen caso y a veces no nos hacen caso. Y esto hay que trabajarlo. Hay que saber cómo llegar. Y qué más cosas tenemos que tener en cuenta. Que esas personitas que somos cada uno, vivimos en un contexto. Y ese contexto es como una maraña de lianas. Tenemos que rediseñar los contextos y crear, quitar las ataduras de las personas para que hagan cambios saludables. Por eso hay que trabajar, acordaros siempre el enfoque. Trabajamos con las condiciones que tienen las personas. Y trabajamos la comunicación, lo habéis dicho antes. Cuando alguien nos dice, me he dejado de tomar la medicación, si le contestamos así, ¿cómo se le ha podido ocurrir hacer semejante disparate? No es lo mismo que decirle qué importante es que usted me lo diga. Porque le voy a poder explicar que es muy importante que se tome la medicación para bajar la tensión. Y al final tenemos que hacer un camino, un camino de lo que se llama el coaching o el entrenamiento. ¿Habéis oído la palabra coaching? Es un poco lo que hace un entrenador con un equipo de deporte, un equipo de fútbol, un equipo... Lo que hacemos es ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí mismas para que hagan lo que tienen que hacer. Esto es el entrenamiento para el autocuidado. Bueno, y ya para terminar, quería deciros que lo que hacemos las enfermeras, la receta que le damos a los pacientes, las enfermeras, sobre todo cuando tienen hipertensión y riesgo vascular, es esto. Al final las recetas se resumen casi para todos los pacientes crónicos. Si os acordáis de esta receta, se resume en lo siguiente. Evitar el sedentarismo, trabajamos la actividad física y el ejercicio. Una alimentación saludable que consiste en aumentar las frutas, disminuir el sodio, aumentar el consumo de frutos secos sevillas, cereales integrales, disminuir la comida procesada porque tiene muchas grasas y mucha sal normalmente, aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3, ¿sabéis dónde están? ¿En qué grupo alimentario? El pescado azul, sobre todo, aumentar la fibra, mantener el normo peso, quitar los hábitos tóxicos, bienestar emocional, control del estrés, entornos seguros, prevenir y cribar la fragilidad y un envejecimiento activo. Si os acordáis de esta diapositiva, yo os voy a dejar la presentación. Esta es la chuleta, la receta para cualquier persona. Este es el entrenamiento para el autocuidado. Y bueno, quería deciros, esto os he construido sobre esta fuente, mirad, de las 8.760 horas que tiene un año de un paciente, solo esas que veis ahí en rojo están con los profesionales sanitarios. Por esto es importante que entrenáis para el autocuidado y que promováis la salud de las personas, porque tienen que ser capaces de cuidarse, porque con nosotros están muy poco. Acordaros de esto, que es importantísimo, esta es vuestra mayor contribución. Y al final queremos pacientes, Stanford, la Universidad de Stanford los llama pacientes activos e informados. Yo lo explico de otra manera, es llevar el volante. Y llevar el volante, el paciente es que sea capaz de conducir su propia vida con sus enfermedades crónicas, ¿no? Y al final, aunque sean learning, ahí estamos los profesionales para apoyarles. Van a tener que poner en práctica todas esas cosas. Van a tener que resolver problemas, tomar decisiones, usar recursos, van a tener que tener autoestima, ser autoeficaces para conseguir un plan, unos cuidados, unos autocuidados eficaces para mantener la salud y la vida y el bienestar a lo largo de su vida y con las enfermedades crónicas. En definitiva, perdonad, esto no es fácil, pero es posible. Y ahí estáis los profesionales sanitarios para ayudarles. Las personas son así de complejas, ¿no? Y es complejo, pero es posible. Y para terminar, compartir con vosotros, esto se trata de voluntad, al final. Y esta frase que a mí me gusta mucho, que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la energía y que la electricidad, incluso que la fuerza atómica, que es la voluntad. Y al final hay que decirles a los pacientes que los cambios de conducta se hacen con voluntad, que esto no es fácil, pero es posible, ¿no? Y compartir con vosotros una frase que ahora os diré de quién es, que me encanta, como las enfermeras enseñamos y ayudamos al autocuidado, y aquí estáis en la universidad, dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Esto es lo que hacemos los profesionales, esto es lo que hacen vuestros profesores con vosotros. Es una frase de Teresa de Calcuta que a mí me gusta mucho para lo que hacemos. Y como mañana es el Día Internacional de la Enfermería, pensaba que iba a haber enfermeros aquí, no los hay, pues os había puesto un felicidades para el Día Internacional. Esa frase que la ponía para las enfermeras, que es el Día Internacional, os la dedico a vosotros, que vais a ser profesionales sociosanitarios, que con vuestros cuidados tenéis el privilegio de marcar la diferencia en la vida de muchísimas personas, ¿no? Y quería enseñaros fotos, en homenaje a ellas, de enfermeras ejerciendo la labor de autocuidado y educando pacientes reales a los pacientes hipertensos, a los pacientes con enfermedad cardiovascular. Tanto en la intervención grupal, trabajando con población inmigrante, trabajando en los domicilios, trabajando con niños, lo decía Juan al principio, trabajando la prevención cardiovascular en la escuela, con los alumnos, trabajando los desayunos saludables, aprender a comer desde que somos pequeños en la escuela. Y esta frase tan bonita es una foto que nos cedió una directora de centro enfermera, que pone consultas de enfermería, tiempo para la vida sana. Pues nada, muchísimas gracias. Aplausos.